Bueno, bueno, bueno. Hola, Nay. Bueno, acá tenemos a Nay que los está atendiendo muy bien, me imagino. Está David también ocupándose de que no le falte absolutamente nada. Y están todos comiendo, cosa que me encanta. ¿Cómo estamos por acá? Está muy rico. ¿Bien? Acá que pidieron cada uno un plato diferente. ¿Bien? Conformes. Muy bien, muy bien, muy rico. Esos son los fideos de calamar. ¿Viste? ¿Te sorprendiste? Yo pensaba que los fideos comen calamar. ¿Eh? Los fideos de calamar, buenísimo, original. ¿Es la primera vez que comes eso, o no? Hechos fideos, sí. Hechos fideos, claro. Pero está muy bueno. Calamar hecho fideos. Sí. Es algo que a mí me sorprendo hasta cuando se lo escuché decir a la cocinera como propuesta. Sí. Para presentar en el día de hoy. Y después tenemos el pollito a la mostaza. Está perfecto. ¿Bien? Buenísimo. Increíble. Es de eso lo que yo. La presentación. La cantada por la calidad. La narra está muy suave. Está muy bueno. Ay, no saben la alegría que me da. Porque claro, yo cada vez que vengo acá, y ustedes están comiendo, digo, lo primero que quiero es que los que vengan coman rico y lo pasen bien. Sí. Ayer tuvimos una situación que fue un poco difícil porque hubo platos que no llegaron. Sí, lo vi. Ah, lo viste, Marta. Claro, viste. Y yo no la paso bien en esa situación. Digo, por supuesto. Pido disculpas, pero bueno, no es lo que debe pasar en un salón de un restaurante. Enseguida voy a estar con ustedes porque van a tener que puntuar. Dale. Dale. Dale, ya vuelvo. ¿Cómo estamos acá? Hola. ¿Bien? Muy bien. Hola. Perfecto. ¿Están? Ah, acá tenemos dos. Sí, pedimos. Dos iguales. Ok, pidieron lo mismo. ¿Esta es la mesa donde uno iba sin sal? Y el mío. ¿El tuyo? ¿Y está bien? Está perfecto. Excelente. Qué sorpresa. Yo, si no les incomoda, yo nunca comí esto y no sabía ni que existía. No, no. Yo puedo... Si lo querés probar. ¿Puedo? Sí, sí. A ver, me presté. Este no lo usaron, ¿cierto? No, no. Ok. ¿Querés agarrar de acá? Está el calamar así, redondito. Sí. A ver, el calamar este quiero probar. Claro, porque vos lo ves así. Sí. ¿Y es un fideo? Sí. ¿No te das una idea de que es otra cosa? Si no te lo dicen, te sorprende. A ver, permiso, ¿eh? ¡Guau! Bueno, ¿no? Vos seguro que tampoco comiste esto todavía nunca. Enseguida nos encontró un momento para robar uno para otro. Está riquísimo. Está bueno, está bueno. Yo tampoco me lo imaginé. Está muy rico. Esta no la usan, es que la... Bueno, genial. Me encanta. ¿Y lo tuyo bien? Muy bueno. Re linda la combinación. Muy rico todo. ¡Qué lindo! Arrancamos bien, David. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!